Una decisión reflejada y que conocimos este domingo por parte del presidente Nicolás Maduro, informaba al mandatario que el sistema cambiario alternativo de divisas llamado SICAT-2 se van a incorporar nuevos elementos para dinamizarlo. Dijo también que en 2015 se trabajará en función de buscar nuevas formas financieras que generen recursos para equilibrar las necesidades de divisas en el país. El mandatario aseguró que en Venezuela están haciendo la revolución económica que a partir del 2015 perfilará al país como una nación en la que el modelo de rentismo petrolero improductivo será superado. Llamó a los sectores privados productivos a participar en el desarrollo económico del país mediante los planes del Ejecutivo. Para el cumplimiento del presupuesto 2015 tenemos los recursos. Para las inversiones sociales y crecimiento de las grandes misiones y misiones sociales e inversiones económicas en el plan anticíclico de crecimiento productivo tenemos los recursos, José Vicente. No dependemos de si aumentamos la gasolina o no. Si en un momento dado, cuando llegue la circunstancia, yo tomo la decisión de aumentar los precios de los hidrocarburos internos, esos recursos giraban al Fondo Nacional de Emisiones a fortalecer los ahorros. El jefe de Estado denunció una fuerte campaña nacional e internacional contra la estabilidad económica y social de Venezuela. Al tiempo indicó que el Estado venezolano tiene 400 mil millones de dólares de reservas internacionales y que ha cancelado a tiempo sus compromisos, recordando además que el país tiene la mayor reserva petrolera del mundo y que es la cuarta mayor reserva de gas mundial. ¡Suscríbete al canal!